Música Estamos llegando ya a la comunidad de San Miguel, municipio de Cozingo. Pues ya tiene tiempo que hemos estado utilizando las trampas, donde se colocan las feromonas y que es un especifico para la captura del adulto macho de russano cobollero. Entonces, como este tipo de tecnología, la cal micronizada, utilizar insumos que son más amigables al medio ambiente, empezamos a generar otros procesos que obviamente en la naturaleza existen, pero pues por una u otra razón se han estado debilitando esas relaciones. Y me refiero a la cuestión del control biológico. Y si nosotros cada vez hacemos, aplicamos insumos menos tóxicos, aplicamos insumos dirigidos, o nos hacemos de otras tecnologías que promuevan, que convivan tanto insectos benéficos, pues eso también nos va a ayudar a que podamos tener un mejor control, un mejor manejo en las plagas. Entonces, hay diferentes procesos y hay un proceso que es muy conocido, que tiene que ver con la chinche, el gusano cobollero, la chinche controla muy bien al gusano cobollero. Bien, entonces aquí vemos la chinche, cómo de manera natural está, introyectó el aguijón en el gusano cobollero, y bueno, pues es una de sus comidas favoritas. Entonces, cuando promovemos un manejo integral, promovemos un manejo más ecológico, se empieza a dar el proceso de manera natural en los sistemas de producción. En Chiapas, con más agro, yo hago manejo agroecológico de plagas.